Agradecerle a este Ministro que desde el primer día que este Gobierno Nacional se hizo cargo, nos vino ayudando desde el rol y el lugar que le tocó estar. Y hoy como Ministro de Educación de la Nación, la verdad que nos viene colaborando de manera muy importante en un área tan sensible como es la educación en la provincia de Tucumán. Y muestra de ello son los convenios que hoy hemos firmado que están superando los 2.000 millones de pesos para la provincia de Tucumán en esta sola instancia. Felizmente se ha dado esta firma de convenios que obviamente el Gobierno de la provincia ha puesto una de sus prioridades que es la educación. Estamos construyendo el Tucumán que todos queremos y deseamos a partir de las inversiones que se están haciendo en educación. Estamos avanzando en la firma de los convenios para 5 escuelas, 5 nuevas escuelas terrestres. Estamos haciendo 100 en toda la Argentina, 100, la Argentina tiene 1.500, 100 es un número muy importante. Está el financiamiento, está la decisión política, depende ahora del trabajo nuestro, del trabajo de los terrenos, del trabajo de la provincia, del trabajo de la Nación, de gestionar de las empresas privadas que hagan las licitaciones. Pero nosotros necesitamos que las escuelas estén ya. Nuestro país necesita más producción y más trabajo. No hay nada más injusto que que los chicos salgan de la escuela y no los hayamos preparado para un mundo de trabajo calificado, en el que el trabajo es una de las cuestiones fundamentales. Lo que se está haciendo es, primero, hacer el mapa de educación y trabajo, el mapa productivo de la provincia de Tucumán, el diagnóstico correcto. A partir de allí, haciendo la verificación de los terrenos. Hay algunas localizaciones que ya están determinadas, tal es el caso de Alderetes y de Yerabuena, que son ciudades de Tucumán, intendencias que no cuentan con una escuela técnica pública. Estaríamos sumando muy probablemente también San Pedro de Colalao, Tafi Viejo y una localidad del sur de la provincia. Esas son las 5 locaciones que se están trabajando y estudiando en función del diagnóstico de las necesidades productivas de la provincia de Tucumán.